Hay buenas noticias para todos los fans de Luis Miguel y de su serie, ya que por fin Netflix anunció con un espectacular tráiler la fecha en la que podremos disfrutar de la tercera y última temporada de la producción que ha causado revuelo no solo entre el público, sino también entre los famosos. A través de sus redes sociales Netflix, así como en la cuenta de Luis Miguel la serie, revelaron un tráiler en el que vemos a El Sol, interpretado por Diego Boneta, a punto de presentarse en un escenario y al mismo tiempo se escucha la voz de su padre Luisito Rey. Además de darnos un adelanto de lo que pasaría en la tercera temporada, se reveló que podremos disfrutar de ella el próximo 28 de octubre.